Oración Alelí. Esta destacada yegua criada por Cabaña la Brava es una hija del Capela Odecaza, uno de los grandes caballos importados de Brasil. En su primera generación de crías produjo tres grandes campeonas, la papeleta en otoño, la impecable en la FIC y la mandora reservada gran campeona de Palermo. A su vez, el Odecaza es el padre del actual freno de oro de la Argentina, Oración Pendenciera. Por abajo, Oración Fusa, que fue campeona prepotranca de Palermo y destaque del remate selección El Rincón el año pasado, adquirida por Cabaña Septiembre de Jorge Cordero, combina Raiguelen Vinagrillo en una madre Capela Oscuro.